El partido de hoy ha acabado con un resultado muy abultado. ¿Cómo lo has vivido? Fue un partido muy duro para nosotros, porque jugamos con un poco de presión. Necesitábamos ganar para asegurar un poco más la primera plaza. Creo que el Fuenlabrada también jugaba bajo una presión similar. Eso marcó la diferencia en el partido. Es normal, porque el Real Madrid como equipo y el Fuenlabrada son dos conjuntos muy diferentes. Eso es, en gran resumen, todo. Sois líderes de la clasificación, pero necesitáis una victoria más para asegurar la primera plaza y contar con el factor cancha en los play-offs. Además, ahora tenéis salidas un poco complicadas. ¿Cómo afrontáis estos partidos? Exactamente. Aún tenemos tres partidos más. Dos muy difíciles contra Barcelona y Málaga, fuera de casa, y otro contra el Guipúzco en Madrid. Intentaremos ganar uno como mínimo y creo que lo podemos hacer. De esa forma tendremos asegurada la primera plaza. ¿Cómo se presentan los play-offs este año? ¿Los más complicados? ¿Fáciles? ¿Cuáles crees que serán además los equipos más complicados? No sé, no puedo decir nada ahora porque no sabemos los equipos que se clasificarán. Pero creo que hay equipos muy duros, como Málaga, Valencia, Barcelona o Gran Canaria. También otros que se pueden clasificar. Pienso que los play-offs serán duros para cualquier equipo. ¿Qué os ha faltado para poder ganar en el partido de hoy? Muchas cosas. La defensa, todas, no sé ahora. ¿Crees que os ha afectado que el partido del Gran Canaria fuera hace tres días? Yo creo que no. No fue nada, pero no sé. Pensando en otro partido, el sábado contra Málaga. Y mañana entramos para seguir. Olvidar ya este partido y enfrentarse en los siguientes, el siguiente en Málaga. ¿Cómo lo afrontáis? Trabajar mañana. Mañana y viernes quedan tres partidos para final de temporada. Pero si jugamos así no puedo ganar ninguno. Sí, jugamos muy bien como equipo. Estuvimos muy bien en defensa de atrás. Y luego estábamos pasando, moviendo el balón bien para meter algunos canastas librados. Cerca de la primera plaza, ¿os falta una victoria más en tres partidos para asegurar una primera posición que puede ser decisiva en los play-offs, no? Sí, estamos contentos con el trabajo que hemos hecho hasta ahora, pero nos quedan tres partidos y tenemos ganas de ganar todas. En lo personal, 15 puntos, 5 rebotes, vas creciendo, vas cogiendo sensaciones. Pronto veremos al mejor J.C. Carroll, el bombardero del Madrid, ¿no? Sí, está bien. El equipo está ayudando a incorporarme en el equipo otra vez. Los bases están pasando mi balón y estamos poniendo bloqueos. Así que intentando recuperar sensaciones para poder ayudar para este último mes. Bueno, la verdad es que hemos intentado estar intensos y defender fuerte, ¿no? Está claro que el Real Madrid es un equipo muy, muy bueno, con mucha calidad y lo ha demostrado, ¿no? En los momentos que a lo mejor nuestro juego no ha sido tan fluido, no ha sido tan intenso, han cogido una renta que contra ellos es muy difícil, pues, recuperar. ¿Cuál crees que ha sido el principal problema en la derrota? Bueno, pues que son mucho mejores que nosotros. O sea, al final, contra estos equipos necesitas hacerte un muy, muy buen partido y que a ellos no les salgan bien las cosas, ¿no? Al final, ellos han jugado bien, han estado en los momentos que nosotros hemos estado peor. Ellos han seguido jugando a un buen nivel, nos han jugado algunas canastas fáciles en contraataque y eso ha hecho que, bueno, debido a nuestro bajo porcentaje también en los tiros abiertos y demás, pues no hayamos podido aguantar algún minuto más ahí contra ellos. Quedan tres partidos de la Liga, uno en casa contra el Valladolid y fuera contra el Málaga en Vitoria. ¿Cómo los afrontáis? Bueno, con la máxima ilusión. Quedan tres, hay que dar el 100% en los tres. Ese es el objetivo que tenemos que llevar en mente, ¿no? Si nosotros hacemos un buen trabajo, creo que somos capaces de poder ganar cualquier partido de estos y tenemos que demostrar que quedan tres partidos, que queremos acabar la Liga dando una buena imagen y vamos a intentarlo. ¿Os queda ganar un partido si el Manresa pierde? Ya estáis salvados matemáticamente. ¿Cómo ves esta situación? ¿Crees que ya ganaréis en el próximo y ya salvaréis ya matemáticas? Bueno, yo creo que la situación es idónea para que nos mantengamos el año que viene en la Liga Andesa. Sí que es cierto que a lo mejor esperábamos, todo el equipo seguramente esperaba un poquito más de nosotros y haber ganado dos o tres partidos más porque hemos tenido algún partido en casa que lo podríamos haber sacado, como Canarias, como Unicaja, incluso como Barcelona, que perdimos de cuatro. Y bueno, son esos partidos que se te escapan, que al final tener un par de victorias más o menos es lo que te hace estar en esta situación. Esperemos que cuanto antes firmemos la permanencia y que podamos acabar demostrando que la verdad se tiene que seguir quedando en Liga Andesa el año que viene. De acuerdo, muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.